El Salud La Libertad celebrará el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida. El presidente del Comité de Prevención y Control del VIH-Sida de la Red Asistencial, Alex Castañeda Zabogal, habla de este mal que si no es tratado oportunamente puede ser fatal. Todos los primeros de diciembre a nivel mundial ha sido estipulado el recordar, el caminar en esta lucha contra el VIH-Sida a nivel de todo el planeta. Esta es una enfermedad causada por un, nosotros le decimos retrovirus, es un virus que ataca básicamente el sistema inmune, o sea nuestras defensas. El director de orquesta de las defensas viene a ser un linfocito especial que se llama CD4. Al ser destruido este entonces no existe un control de las defensas del organismo y cualquier infección puede minar la salud de un paciente. Castañeda informa que Salud en La Libertad atiende a un promedio de 850 pacientes con VIH-Sida. Tenemos casos vistos en nuestra institución eSalud, nosotros atendemos un tercio de los pacientes, mientras que dos tercios los atiende aproximadamente el Ministerio de Salud, MinSA. Estamos hablando de aproximadamente entre 800 a 850 casos que tenemos manejados en los dos hospitales grandes de salud, La Libertad. Me refiero a Víctor Lazarte Chegaray y el Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta. El especialista resalta que es necesario que el sistema de salud realice acciones de despistaje de la infección de manera más activa y que la comunidad voluntariamente se realice exámenes sin temores. Es muy importante hacer esto de la búsqueda activa. Normalmente los sistemas de salud van a ser búsquedas pasivas, búsquedas digamos a ver quién se quiere hacer la prueba. Esa estrategia queremos mejorarla, queremos llamar a la colectividad, porque muchos años puede estar el paciente sin síntomas, pero seguir contagiando y eso es muy peligroso. Entonces, a cada persona que no tenga temor de poder asistir a nuestros sistemas de salud, a nuestros establecimientos de salud para hacerse una prueba rápida, esa prueba rápida puede ayudarnos a confirmar, a empezar un trabajo de despistaje de VIH en esa persona. Castañeda comenta que salud trata de concientizar a la comunidad con el lema Prevenir es mejor, hazte la prueba. En alta complejidad tenemos una campaña pequeña, pero a las finales es un granito de arena que se aporta en lo que es despistaje. Nosotros en los restos de hospitales estamos difundiendo el lema de este año y el lema, como ustedes estamos viendo, Prevenir es mejor, hazte la prueba, significa que cada uno conscientemente, sin temores, sin tapujos, pueda acudir a los centros de salud, a nuestros establecimientos, hacerse la prueba. Nosotros tenemos personal muy capacitado, muy calificado, tanto en enfermería como en infectólogos, que van a dar y brindar todo el soporte, ayuda necesaria para una persona que quiera hacerse una prueba. Cabe señalar que las personas con SIDA muchas veces son discriminadas, debido a la gran ignorancia sobre este mal, lo cual, según el galeno, debe terminar. Además, Castañeda señala que el VIH-SIDA puede ser tratado de manera efectiva, permitiendo al paciente tener una vida normal. Acá tenemos dos temas. Uno, el tema de la discriminación. Yo pienso que ya estamos en el siglo XXI, el Perú tiene que evolucionar, debemos dejar de lado temores absurdos que ya no deben persistir. La transmisión es eminentemente sexual, no es por otro tipo de cosas, no es por abrazos, besos, que tomo o como con el mismo cubierto, no, absolutamente nada de eso. Es eminentemente sexual. Y por otro lado, como cualquier enfermedad crónica debe ser respetada, porque existen tratamientos, como usted dice, y los tratamientos son tan efectivos que erradican el virus de la sangre en un lapso de entre dos a seis meses de tratamiento. El tratamiento, evidentemente, es largo, prolongado, de por vida, pero el tener en sangre indetectable, o sea, no tener virus circulante en sangre, hace que esa persona prácticamente se reincorpore como cualquier ser humano. Añade que en salud se cuenta con el medicamento necesario para el tratamiento. En salud tenemos muchos medicamentos, incluso algunos de vanguardia, que nos permiten hacer hasta un promedio de 14 a 18 combinaciones, o sea, está asegurado el tratamiento, los tratamientos más sofisticados incluso. Por último, el presidente del Comité de Prevención y Control de VIH-Sida de la red asistencial señala que la expectativa de vida de la persona que tiene el mal y lo trata es de más de 70 años. Hay estudios que demuestran claramente que si una persona a los 25 años de edad se logra contagiar y empieza tratamiento de por vida, vivirá aproximadamente 55.5 años adicionales a sus 25, estamos hablando de 80 años aproximadamente. La expectativa de vida de un peruano sin VIH es en promedio 72 años, entonces es clara la estadística de quienes viven mucho más. Por su parte, la jefa de la Oficina de Atención Primaria de Salud, Kersting Morote García, cuenta que se estará realizando un concurso de pancartas con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida, así como una campaña de despistaje. Nosotros como Oficina de Atención Primaria y la Coordinación de Prevención y Control de VIH, así como el Comité de VIH de la Red Asistencial de la Libertad, hemos visto por conveniente hacer un concurso de pancartas y lemas que se va a realizar en el Hospital de Alta Complejidad, así como un flash move en alusión a la prevención que se debe hacer de VIH, sobre todo haciéndose la prueba de cada persona que acceda a los establecimientos y pueda prevenir haciéndose un autoexamen, un autotest. Es el día 4 de diciembre, se va a hacer en la explanada de Alta Complejidad y va a estar a disponibilidad de todos los pacientes que van a estar ahí ese día, así como los establecimientos con mayor población adscrita. Estos son la Alta Complejidad, la SART, Alta Complejidad, el Porvenir, Víctor Larco, etc. Morote manifiesta cuáles son los objetivos para el 2020 y exhorta a la población, principalmente adolescente y joven, llevar una vida sexual responsable y protegida. Es importante que la población primero sepa que es importante conocer un diagnóstico precoz de tener el VIH. Nosotros basamos toda esta actividad en los objetivos de ONU-SIDA, que es 90-90-90, 90 quiere decir 90 de los pacientes que tengan VIH, que conozcan su estado actual, 90% de los pacientes que reciban el tratamiento oportuno y 90% también que disminuyan los pacientes su carga viral y puedan tener un sistema inmunológico más estable. Esos son los objetivos para el 2020. Para los adolescentes y jóvenes y en sí para toda la población, seamos responsables en nuestra sexualidad, siempre protegiéndonos con los métodos de barrera, sobre todo el condón, que es el preservativo, también existe el preservativo femenino. Tenemos que cuidarnos a nosotros y a nuestras familias. Darles a la comunidad, informarles que salud está siempre haciendo campañas de información y en este caso de prevención de VIH, sobre todo que conozcan su diagnóstico precoz haciéndose la prueba. Recordar que hay que perder el temor a realizarnos la prueba del VIH, pues esta es la única manera de determinar si poseemos el retrovirus, el cual, al ser tratado raudamente, permite que llevemos una vida normal.